Antes me voy a detener a hablar de economía con un tipo al que yo respeto mucho. Martín Yor es investigador del CONICET, es sociólogo, es magíster en economía y acaba de publicar, junto con otros dos excelentes economistas, Francisco Cantamuto y Andrés Weiner, un libro de siglo XXI que se titula Con exportar más no alcanza, aunque neoliberales y neodesarrollistas insistan con eso. O sea, es un peleón. Martín, porque ya el título sugiere polémica. ¿Cómo estás Martín, querido? Gracias por venir. No, gracias a vos por invitarnos. Ollente además de pasar un coche. Sí, todos los días. Qué grande. Bueno, contame, ¿a quién le decís con exportar más no alcanza? ¿Y por qué? Y te diría a prácticamente todos los economistas, porque hay un consenso muy grande, digamos, dentro del neoliberalismo, pero también dentro de lo que ahí llamamos o englobamos con la idea de neodesarrollismo, que sería una parte muy importante de la heterodoxia, que lo que plantean de distintos lugares es que lo mejor que puede hacer un país como la Argentina para resolver ciertos problemas estructurales, como se llama la restricción externa, la falta de dólares, que ustedes hablan todo el tiempo en el programa, tiene que ver con consolidar un modelo económico traccionado por las exportaciones. Esto tiene, el planteo esquemático tiene que ver con, eso generará dólares, esos dólares van a servir para pagar la deuda, para honrar los compromisos externos, pero también, sobre todo los heterodoxos, lo que plantean mucho es que, si la economía crece y se amplía la base material y por lo tanto se agranda la torta que implica en cada año lo que producimos los argentinos, ahí sí va a estar posible la promesa de encarar la distribución del ingreso vía una, digamos, teoría del derrame allornada al neostructuralismo. Y nosotros un poco lo que tratamos de discutir en este libro son tres ejes centrales, te diría. El primero es, ¿por qué la distribución del ingreso tiene que ser el punto de llegada, una variable dependiente de un modelo económico traccionado por exportaciones y no quizás el punto de partida de un modelo alternativo? A la calequi, digamos, ¿no? Claro, eso es mala palabra, no se puede discutir y quedamos presos de una teoría del derrame que con estos modelos exportadores no llega nunca. El otro elemento muy fuerte es que estos enfoques plantean que todo se hace para honrar los compromisos externos, con lo cual, desde el punto de vista de la economía política, es un modelo que le cierra al círculo rojo o al poder económico en la medida que articula los intereses de un puñado de exportadores y los acreedores de la deuda. Y en tercer lugar, creo que hay tres preguntas que tratamos de plantear que estos enfoques no plantean y no casualmente. Una es, ¿qué exporta Argentina? La segunda, ¿quién exporta? Porque hay todo un mito de que desde Argentina se exportan tantos miles de millones de dólares y en realidad son 100 empresas que concentran por lo menos el 70% de todo lo que se exporta. Y lo otro que ustedes acá lo trabajan mucho es el cómo, digamos, los efectos sobre todo ambientales vinculados centralmente a esta orientación de la economía argentina a ser un proveedor de materias primas para el mundo. Bueno, es un enfoque que viene muy al caso de lo que se está discutiendo en la Argentina porque si hay una esperanza de que el esquema de Caputo no choque contra una pared en los próximos meses es que siga fructificando vaca muerta como la nueva gran fuente de dólares para la exportación argentina. Ya este año se cubrió el bache que en los últimos años había hecho tambalear la balanza de pagos que era la importación de gas y se especula con que el año que viene y el otro ya va a empezar a salir el gas por los gasoductos a Brasil y luego inversiones millonarias mediante exportarse en barcos a otros destinos más caros. Sí, ahí yo creo que viene la pregunta ¿quién exporta? Porque eso no es menor. De esas 100 empresas que concentran el 70% de nuestras exportaciones, insisto, sobre todo de productos primarios, esto tiene otro correlato en términos de inclusión económica y social que si querés después podemos conversar, de esas 100 son todas transnacionales, no importa que sean extranjeras o argentinas, juegan el juego de la globalización y la transnacionalización. Entonces, es verdad que entran dólares por la vía exportadora, pero al otro día van a múltiples otras ventanillas del Banco Central a conseguir dólares para mandar afuera. Entonces, si vos haces el neto de los dólares que entran con los dólares que salen, no te cierra desde el punto de vista de un país que arrastra como un gran problema crítico la cuestión de la restricción externa. Y esto no es menor porque cada vez que llegamos a un escenario de cuello de botella o de crisis en el sector externo, la forma de resolverlo es con un gran ajuste sobre las condiciones de vida del pueblo trabajador, digamos. Entonces, a mí me parece muy importante, por lo menos este libro trata de plantear eso, hay que preguntarse qué exportamos porque quedarte en el recurso natural no tiene ninguna implicancia en términos de motorizar un proceso de desarrollo y que la torta se agrande tanto como para después creer que se va a poder distribuir. El quién es fundamental y eso no se plantea. Y bueno, el cómo también tiene que ver con el desastre ambiental que tiene por efecto toda la producción. Bueno, vos nombraste el sector hidrocarburífero, pero también la minería y también todo lo que es el paquete tecnológico vinculado a la expansión sojera. Es que en el caso de la minería y en el caso del gas, ¿no sería por lo menos un salvavidas que le podría dar estabilidad al tipo de cambio? Me da la sensación de que cada vez tenemos menos expectativa, ¿no? O sea, antes era bajar la pobreza, después era resolver de algún modo la falta de empleo, que lo de que el dólar no se escape, que no se vaya al cuerno, quizás sí lo podrían lograr, aunque sea con este desarrollo primarizador, concentrado. Sí, yo creo que, disculpa, sí a corto plazo, pero no a mediano plazo, básicamente por dos cosas que mencionábamos. Una es, los tipos exportan, pero después remiten utilidad, defugan divisas, entonces el neto de eso te da de favorable desde el punto de vista del balance de divisas. Sobre todo si te exigen para hacer la inversión, tener un régimen que no les atrape. Obvio, el RIGI es eso, es consumar esto desde el punto de vista normativo y con estabilidad por 30 años. Pero en segundo lugar, lo otro que yo creo que hay que agregar a tu reflexión es que los dólares son para pagar la deuda. Por eso destaco que esto tiene mucho apoyo de lo que uno puede llamar el poder económico, porque es todos estos grandes grupos exportadores más anclados en estas producciones primarias, y el capital financiero que está mirando con muy buenos ojos todo esto, porque en esencia los dólares que se liberan tienen por destino el pago de la deuda. El tema cuál es, por lo menos desde nuestro punto de vista con Andrés y con Francisco, algo que dijo algo Ferrer hace 50 años y que tiene una actualidad enorme, lamentablemente es que él decía en aquellos años, al país de las ventajas comparativas le sobran dos tercios de la población. Entonces ahí hay un tema que no te va a motorizar creación de empleo, no te va a motorizar un proceso viable y sostenido de distribución del ingreso, y no te va a generar tampoco un ritmo de crecimiento importante y sostenido en el tiempo como para que la torta sea grande y después recién ahí el Estado arbitre de los medios para la distribución. Uno ve el caso de Chile y el caso de Brasil muy cerca, muy distintos entre sí. Y en el caso de Chile, la balanza, bueno, ninguno de los dos países se ahorra en dólares, ¿no? Ahí hay una diferencia. Pero en el caso de Chile la balanza de pagos es sostenida por una empresa estatal, la que exporta cobre, Codelco. En el caso de Brasil no, pero hay un papel muy fuerte de las empresas brasileñas mismas, de multinacionales que no se comportan como las nuestras, con esas sedes en guarida fiscal, esas cáscaras offshore y demás, sino que se proyectan a América Latina. ¿Es un problema de escala? ¿Es un problema de idiosincrasia de nuestra élite? ¿Es un problema de falta de proyecto? ¿Qué es? Mirá, yo creo que hay un problema muy serio que tiene que ver con que el poder económico nuestro está hiper extranjerizado y en lo que son los sectores, llamémosle con comillas argentinos, juegan el juego del capital extranjero en términos de transnacionalización. Ahí hay un tema fundamental. Y yo donde más reparo, observo a lo que vos planteás, tiene que ver con, si vos querés, la anteojera conceptual de los neodesarrollistas o de una parte importante de la heterodoxia nuestra, que sigue planteando, insistiendo, un modelo que no cierra desde estas discusiones por ningún lado, esta idea de, bueno, ahora sí, resolvemos estructuralmente la restricción externa porque vamos a consolidarnos como un país exportador de materias primas. El problema es que la promesa distributiva que viene como condición después de desplegar todo eso no llega nunca. Y estamos, ustedes lo han trabajado acá un montón, en una situación de pobreza, de desigualdad y de inequidad distributiva que daría para otro tipo de debate que, lamentablemente, esta heterodoxia bastante cerrada y bastante funcional a este poder económico inhabilita permanentemente. Vos sabés que, evidentemente, se aproximan a una pregunta que a mí me convoca mucho y me lleva muchas horas del día y del año, que es, ¿qué país quiere la élite? ¿Qué país quieren los dueños? ¿Qué flashean que puede ser Argentina en este contexto en el cual no nos decidimos por nada, no? Porque últimamente no venimos dando el pie con bola a qué nos vamos a dedicar, qué le vamos a dar al mundo. ¿Te lo respondés en el libro o lo discutieron al menos entre ustedes? No, lo charlamos todo el tiempo porque es como la gran obsesión, por decirlo de alguna manera. Yo creo que es el país latinoamericanizado, con un 20% de gente adentro y un 80% de gente afuera, que, en definitiva, si vos estirás un poco la discusión económica esta, vas hacia eso claramente. Ahora, en un país... ¿Hacia qué país ponele? ¿Hacia Perú? Claro, el problema de fondo es que en un país como la Argentina eso no cierra en términos sociales, por la propia idiosincrasia, por la capacidad de movilización y de impugnación que tiene la clase trabajadora, los sindicatos. El problema cual es que el modelo exportador este, que donde se van comulgando muchos sectores muy distintos, es un modelo que está reñido con la democracia, en términos económicos, sociales, pero también políticos, porque vos lo ves mucho, toda la estrategia o la deriva represiva de los conflictos vinculados a la discusión ambiental por este tipo de producciones. Entonces, bueno, ahí hay todo un debate que lamentablemente no poder darlo o que no se habilite es un problema. Y sobre todo pensando en que es claro que esto que estamos viviendo ahora va a terminar, bueno, desde mi punto de vista, en una situación bastante crítica, que ahí va a haber que discutir por dónde caminar la reconstrucción nacional y no puede ser que desde el campo del heterodoxo y del pensamiento crítico le ofrezcamos a la sociedad este modelo exportador para pocos actores. Estamos hablando con Martín Schorr, que acaba de publicar con exportar más no alcanza, aunque neoliberales y neodesarrollistas insistan con eso. Es muy provocador el título, es muy provocador la idea, el debate que trae. Editó Siglo XXI como otros grandes libros que también generaron este tipo de debates. Por último, me interesa tu opinión sobre esto que estamos viviendo ahora. Vos decías, creo que va a terminar mal. A ver, esplayate un poco. Sobre todo por la ecuación social. A mí los números de pobreza de la semana pasada no me sorprendieron, pero me duelen muchísimo. Sobre todo algo que vos trabajaste acá y en la tele, el tema de la pobreza en los pibes me parece que es una locura. Estamos como anestesiados, ¿no?, frente a eso. Bueno, no puede ser así. No tendría, todos los que tenemos un grado de sensibilidad tendríamos que estar en otro registro, me parece. Yo creo que hay dos o tres cosas que, bueno, ustedes lo hablan todo el tiempo en el programa. Una es administrar escasez externa en un escenario de escasez de dólares. Me parece que eso es una bomba de tiempo que, lo mencionabas antes de que me toque entrar a mí, cuando se devalúa termina siendo el debate y eso me parece que sería un gran tiro en el pie porque eso generaría una dinámica inflacionaria que obviamente conspiraría mucho contra el gobierno. Y el otro tema que yo creo que hay que plantear es el tema del industricidio. Estamos viviendo un escenario crítico en materia productiva, sobre todo industrial, que es el combo típico de los neoliberales, que es apertura de la economía, estabilidad cambiaria, un salario que está procesando una caída muy fuerte, con lo cual no hay mercado interno, y en paralelo una suba de costos vía tarifas, inmobiliarios, etc., que le resta enorme competitividad al sector productivo. Es re loco porque uno habla con pibes, estudiantes de economía o gente joven interesada en la economía y ven como más asociado al futuro una aplicación de cripto o de inversiones financieras que un brazo robótico de los que hay un montón en el conurbano productivo o una inyectora de plástico con controller computarizado. O sea, ¿a qué nos vamos a dedicar? Es la pregunta que a muchos me sale hacerles, ¿no? Si no hacemos... Ponele que no tengamos escala para hacer toda la ropa que usa Argentina, que no tengamos escala para hacer todos los juguetes. Ahora, productivamente, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿No es una pregunta que se hace demasiado poco? Se hace poco y yo creo que en parte también por esa heterodoxia se conoce realmente poco la densidad industrial que tiene un país como la Argentina, que cuando vos haces trabajos o visitás el conurbano o distintas provincias argentinas queda clarísimo. El tema es que bajo el parámetro de este de con exportar más nos resolvemos todos los problemas... Se lo dejas todo al litio. Y sí. Y se lo dejas al litio quiere decir recortarle posibilidad de crecimiento a esos sectores, recortar posibilidad por esa vía de generar empleo. Y un último dato que para mí es fundamental. Si vos armás un país exportador, los salarios cuanto más bajos mejor. Entonces ahí también hay que tener claro que lo que la heterodoxia le termina ofreciendo al campo popular es una distribución del ingreso tremendamente regresiva. Entonces esta cosa de que vos trabajaste mucho de la pobreza y toda esta problemática, bueno, aflora permanentemente. O sea, vos encontrás ahí una de las razones del fracaso del frente de todos. Clarísimamente. Por lo menos para mí fue una de las grandes frustraciones eso, de una estrategia que buscó en definitiva conciliar con el poder económico, de confrontar como parecía al principio. Y esa conciliación en el modelo exportador es favorecer a los grandes intereses transnacionales que controlan el grueso de lo que exportamos para pagar la deuda. Entonces ahí tenés el círculo rojo, digamos, aplaudiendo este tipo de planteos. Que eso lo hagan los neoliberales, bueno, era obvio, pero lo que es problemático es que esta parte importante de la heterodoxia suma de modo acrítico este enfoque. Búsquenlo porque así de apasionante como fue escucharlo va a ser leerlo. Con exportar más no alcanza, aunque neoliberales y neodesarrollistas insistan con eso. Lo escribieron Martín Schorr, Frank Cantamuto y Andrés Weiner. Lo presentó acá Martín en Pasaron Cosas. Gracias por venir. Gracias. Pasaron, pasaron cosas. Hasta las 16 con Alejandro Bercovich.